¿Qué es la cultura andina? Está Machu Picchu, está la cultura Inca, pero no se imagina que hay una cultura afro presente. A las mismas condiciones, a pocos ingresos, siempre estuvo supeditado a vivir en las zonas marginales de la ciudad. En el caso de Lima, capital, la población negra se remolinó generalmente siempre en la periferia. Pero eso ha sido a través del tiempo y lo que más, que jamás ningún estado se preocupó o no estuvo en su agenda a la población africana. De ir a cada una de las comunidades, se hizo unas encuestas y lo que más nos interesaba es saber qué tantas las comunidades negras había sobre derechos humanos. Hay casi un 90%, 80% que no sabe poco o nada de derechos humanos. Entonces, ¿cómo una población que no está informada sobre sus derechos puede ejercer ciudadanía? El ser afroperuano significa reconocer a nuestros ancestros. Significa reconocer el valor de las mujeres africanas esclavizadas que supieron mantener a la familia. Significa tener respeto por esas mujeres. Significa admirar a esas mujeres gracias a las cuales aún sobrevivimos como ella. Puedo demostrar que hay cosas económicas, que hay cosas políticas, que hay cosas sociales, que hay cosas culturales que no solamente soy baile y cocina. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una estructura de pensamiento de una manera de ver el mundo que también responde a nosotros, a cómo vemos en... Entre ellos estaban Nicoméde Santa Cruz, Victoria Santa Cruz, que son los mayores intelectuales afroperuanos que hemos tenido. Victoria Santa Cruz, irmã de Nicoméde, es folclorista, compositora y coreógrafa. Fundó y dirigió diversos grupos artísticos, con destaque para el Conjunto Nacional de Folclore del Perú, por lo cual obtuvo éxito mundial. ¿Será posible ser más...? Por ejemplo, aquí en el Perú es muy común que alguien te insulte y que eso no sea sancionado. Es como el negro mama, que es un hombre que hace estas black faces, se pinta la cara de negro, se pone guantes de gorila, es un violador, es un delincuente, dice que es un cocodrilo. Hace muchos años una niña me dijo, en la comunidad de Yapatera, cuando yo estaba enseñando el curso de fotografía, y me dijo, yo quiero ser actriz. Y después Solita dice, mejor no, porque si no voy a ser la Natacha, o la sirvienta, como le llamamos acá. La empleada del hogar. Entonces, eso es lo que refleja la televisión para ellos. Largamente no hay otra ruta para cambiar nuestras condiciones de vida que no sea educándonos. Y no estoy hablando desde la perspectiva de la educación occidental, dogmática, lineal y bancaria, sino estoy hablando desde la perspectiva del desarrollo de la construcción de nuestra identidad. América Latina. Nací cerca de Cusco. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los Orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Si todo esto que te he dicho de reeducarnos como población es importante, esta construcción de imagen de pueblo es importante, es porque no estamos solos. Necesitamos armar diáspora. Necesitamos realmente estructurar, establecer redes gruesas, soportes sólidos para hablar de diáspora. Esto es lo que le da.